¿Quieres saber cómo crear un personaje en Dark Souls con un daño increíble en 20 minutos? En este vídeo te voy a explicar cómo conseguir hacer una build con la alabarda del caballero negro, un arma que te servirá para arrasar en el juego. Vamos allá! Hola amigos, bienvenidos a este vídeo donde os voy a explicar cómo hacer una build super poderosa de Dark Souls usando la alabarda del caballero negro y además en poquísimo tiempo, en 20 minutos, tendremos una build increíblemente potente. Lo más importante del tutorial, que sí que es vital, es escoger a la clase guerrero fundamental y también la llave maestra. Si no hacemos esto, tendremos problemas más adelante, como veréis. Perfecto! ¿Y esto por qué? Bueno, voy a poner todo a cámara rápida, sobre todo cuando vaya andando para que lo veáis mejor. Por cierto, nada más salir del santuario del lago de fuego, tenemos que coger las tres humanidades que hay junto a la hoguera, también fundamental. Esto es porque cuando consumimos humanidades aumenta nuestra probabilidad de coger objetos especiales. Y aquí fijaros en cómo voy cogiendo estas almas especiales para consumirlas y llegar a nuestro personaje a subirle un nivel interesante. Fijaros en todas las almas que voy cogiendo, ya que es importante porque la alabarda del caballero negro es un arma potentísima, pero requiere de muchas estadísticas. Entonces, recapitulando, justo cuando empezamos en el santuario del lago de fuego, cogemos las tres humanidades que hay, que junto con una que nos dieron a matar al boss del tutorial, tendremos cuatro. Las vamos a consumir más adelante y esto nos va a permitir que tengamos bastante probabilidad de conseguir la alabarda del caballero negro. Por cierto, fijaros en como escribo a estos dragones, es básicamente ir de frente y luego girar ligeramente a la derecha y entonces aquí ya empezaríamos a tomarnos las humanidades. Yo en este caso solamente tengo uno, pero podéis tener hasta cuatro y de esta forma aumenta más de un 50% la probabilidad de conseguir este arma. ¿Qué es lo que ocurre? Que el drop de este arma no está garantizado, pero si tenemos cuatro humanidades consumidas, pues la probabilidad de que nos toque creo que es del 25% aproximadamente. Yo he hecho cinco intentos para conseguir este arma y lo he conseguido a la quinta, entonces más o menos un 20-25% de probabilidades tenemos. Os puede salir a la primera, pero también a la quinta. Entonces, ¿qué hay que hacer para derrotar a este caballero negro? Pues básicamente cogerle la espalda y lanzarle al vacío. No es difícil, nosotros le vamos a quitar muy poca vida, entonces por eso no lo mato a espadazo, sino que le busco la espalda, le pillo y vais a ver cómo muere al caer. ¿Qué más os cuento? ¡Ay, casi le pillo! ¿Qué más os cuento? Pues que justo con este personaje no conseguí la alabarda, que lo vais a ver. Os pondré otro fragmento de clip donde sí lo conseguí, y esto es debido a que elegí como clase inicial, fijaros aquí como le tiro al vacío y entonces si tenéis suerte y habéis consumido esas humanidades, tenéis más probabilidad, en vez de esta titanita azul nos daría también su arma, que es la alabarda. Pero bueno, voy a continuar con este personaje y luego haré un montaje para que lo veáis. ¿Qué es lo que ocurrió? Que yo me cogí como clase a la del caballero en vez de al guerrero, y luego esta clase del caballero necesita de subir muchos más niveles que el guerrero para conseguir usar el arma y hace que esta build sea ineficiente. Entonces tenéis que coger al guerrero y cuando tomar las cuatro humanidades y al derrotar a este enemigo con un poco de suerte os soltará al alabarda. Muy bien, pues entonces ahora volvemos por donde habíamos venido. Es fácil de esquivar estos dragones, aunque nos pueden matar en un descuido y nos vamos a ir a la ciudad infestada. Ya tenemos el arma pero todavía no la podemos usar, pero con las almas que vamos a conseguir en la ciudad infestada pues vamos a conseguir los requisitos de este arma que son 22 de fuerza y 18 de destreza. Por cierto, arriba a la derecha os estoy poniendo cuánto se tarda más o menos en hacer cada zona y veréis que en total salen como 21 minutos. He puesto 20 para redondear en el vídeo que quede más atractivo, pero con 21 minutos podríais hacerlo. Y vais a ver que es muy útil esta build, aunque también os digo que conseguir la alabarda no está garantizado, así que es un poco rollo conseguirla, tenéis que hacer varios intentos y se hace monótono. Por esta razón cuando me he dado cuenta que con el caballero no podía usar la alabarda y necesitaba farmear un montón de almas, casi me pego un tiro, entonces digo venga a ver si me sale con el guerrero a la primera, que no me ha salido y demuestro que esta build es posible y haciendo un montaje con otro vídeo que me ha servido de inspiración para hacer este, pues lo vais a ver clarísimo. Por cierto, os pondré el link en la descripción, os recomiendo muchísimo que veáis ese vídeo, ya que él no lo pone a cámara rápida, está todo en inglés pero se entiende perfectamente y de hecho él hace una versión más larga de esta build, matando a que lag y también a descarga incesante, pero como es mucho más difícil de hacer pues os prefiero mostrar esto y resumido y en español. Entonces bien, hemos descansado en esa hoguera y todavía nos quedan aquí tres grandes almas para coger, que son súper buenas, fáciles de coger y cada una nos da 3000 almas y de esta manera vamos a conseguir los requisitos de llegar a 22 de fuerza y 18 destreza. Yo os digo que miraros el vídeo de la descripción, pero qué ocurre con esa build, que es bastante difícil, por lo menos si no tenéis mucha experiencia, en matar a Kelak a estas alturas y entonces sirve para jugadores avanzados, pero no para todo el mundo, por eso esto servirá para todo el mundo. Perfecto, consumimos todas las almas y subimos a nuestro personaje de nivel y nos va a dar justo justo para tener esos 22 puntos de fuerza y 18 de destreza amigos. Podéis comprobar que no hago trampa y que realmente alcanzó esas estadísticas y ahora nos vamos a dirigir a la zona secreta del gran hueco. Esta zona tiene la peculiaridad de que hay muchísimos de estos bichitos de estos lagartos que nos dan titanita tilitante y esta titanita es la que sirve para mejorar las armas especiales como es la alabarda del caballero negro. Entonces necesitamos 10 trozos de este material para subir el arma al máximo que es más 5 y aquí los vamos a encontrar de manera muy sencilla. Realmente hay más, hay más gusanitos de estos, pero vais a ver cómo lo hace esta persona de maravilla. Voy a poner el vídeo en velocidad normal para que lo veáis, ya que esta zona tiene como un poco de truco, pero realmente no es difícil hacerlo. Yo lo he hecho con mi personaje y no cuesta mucho, simplemente hay que sabérselo y lo que ocurre es que estos gusanitos o lagartos pues tienen bastante vida, entonces hay que darles con la alabarda, porque si venís con el arma inicial pues es que casi ni lo vais a poder matar porque necesitan un montón de golpes. Entonces resulta que en esta zona hay cinco lagartos de este estilo y cuál es la manera de matarlos, porque muchas veces aparecen y desaparecen, pues hay que ir matarlos, salirte del juego y volver a entrar. Cada uno de ellos nos dará dos trozos de titanita tilitante y otros materiales muy útiles de mejora de armas, pero que para esta build no son necesarios de usar. Entonces qué es lo que hay que hacer? Pues matarlos, salirnos del juego, matarlos, salirnos del juego, hasta que consigamos los diez trozos de titanita tilitante. De todas formas en la zona también hay más lagartos, lo digo por si ha habido algún cambio con respecto a este vídeo que es antiguo, pero en principio no debería haberlo y no tendréis ni que moveros para conseguir este material matando a estos lagartos. Ya lo he comentado anteriormente, pero merece la pena repetirlo, que este jugador en su vídeo hace una versión más poderosa y más difícil de hacer de esta build. Entonces que hacía? Cuando tenía ya la alabarda para poder usarla, se dirigía a donde Kelak y descarga incesante, a Kelak la mataba en modo normal, esto es lo que es difícil, y descarga incesante tiene truco y de esta manera conseguía un montón de almas que le permitía tener muchísimo más nivel del que tienes si no les matas a estos dos enemigos, pero no es fácil matar a Kelak, se puede hacer pero no es fácil, si queréis ver cómo lo hace pues lo miráis en su vídeo, ya os digo que os dejo el link en la descripción, y entonces esta ruta es muy fácil, por eso esta persona ni siquiera descansa y también suele ir ligero de ropa para moverse más rápido. Y realmente esta build pues es súper súper poderosa, lo malo es que depende la suerte al principio del juego, ahí teníais otro bichito que si no me equivoco también nos da los materiales de mejora de la alabarda, pues es muy muy poderosa, realmente rompéis el juego porque ya tenéis un arma de final del juego nada más comenzar, se trata de una build más potente que la que expliqué del espadón del cementerio, pero bueno la otra pues también nos sirve y éste está bien conocerla por si queréis romper el juego con un arma que la suelen usar ciertos espirranes y cuya pega es que no está garantizado que os la den. Entonces aquí fijaros cómo va subiendo de nivel la alabarda del caballero negro, ya que ya os digo que con mi método tendréis menos almas y por tanto no podréis usar la alabarda a una mano como él puede, sino sería a dos manos y tampoco la podréis mejorar a más cinco sino yo calculo a más dos más tres, aunque eso es fácil, ya os digo farmeando almas. Y no os vayáis todavía, ya que vais a ver el poder de este arma, que si os fijáis en los golpes va a hacer más de 500 puntos de daño por golpe, o sea va a arrasar, os vais a matar a todos los enemigos del juego, salvo a los finales facilísimamente y a los finales pues también sin muchos problemas. Fijaros qué golpe, golpe de 857. Es que este arma es tremenda, es tremenda. La verdad es que ya os digo que para farmear las armas de caballero negro lo único que necesita es tener suerte y haber consumido humanidad para aumentar la probabilidad de conseguirlas. Pues nada más, aquí acaba este vídeo que espero que os haya gustado y nos vemos en otro. Un saludo y hasta luego!